Vortexparana.com ¿Querés divertirte de una manera diferente en Paraná? Tenemos algo nuevo para vos. Café, juegos de rol, cómics, mangas, juegos de mesa. Invictus, el nuevo café Bar Geek que te va a sorprender. Vení a jugar y disfrutar de los mejores cómics y juegos de mesa de tus series y películas favoritas. Invictus, Café Bar, comiquería y tienda de juegos. Italia 101 Esquina España. Búscanos en nuestras redes sociales. 31 que pasaron después de las 2 de la tarde hasta las 3. Estamos acá en Vortexparana 91.7 con esto que se llama Por una cabeza un programa de rock argentino. Hace un ratito hablamos con la gente de Mina 3D para desaznarnos de todo lo que es impresiones 3D. El mundo que hay detrás de eso. Ahora estamos para hablar con la gente de Invictus que también hay otro mundo. Detrás de la gente de Invictus, el mundo de los juegos de rol, de mesa y demás. Estamos con Radio en la radio. Y su fondo loco que tiene ahí. Hola, Radio. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien extrañado, imagino. Pero bien, ya te dije, siempre estoy bien. No, no es verdad. No tuve tiempo de extrañarte. Pero solo por falta de tiempo. Creo que tuve... Ah, bueno, estamos. Me quedo tranquilo. Miré mucha tele, por eso no te extrañé. Pero bueno, tranqui, tranqui. Cuando no tengas para apagar el cable, capaz que te extraño. La semana pasada hablamos, hicimos una nota y ahora también nos traes a otra persona que está relacionada con los juegos de mesa, juegos de rol. Te toca presentarlo. Bien, no es que está relacionado, sino que es un diseñador. Ajá. Es cordobés, para que no se asusten ya por el acento. Igual nos vamos a dar cuenta. Si es cordobés o no. Bueno, él es Martín Odino, de RAN2 Studio. Creo que lo vengo siguiendo hace bastante, desde que sacaste el mago que estoy ahí haciéndote el aguante. Bien, Martín, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo les va? Yo muy bien, muy bien. Me alegro de estar acá y muchas gracias por la invitación. Vamos a charlar un poco. Bien. ¿70-30 es la medida del Fernet? Y depende. Si sos de acá, sí. Si no, no. Si no, no te lo recomiendo. De eso íbamos a charlar. La mona Jiménez. Cordobés, cordobés posta, sí. Tenés todo de cordobés. Dale. Sí, sí, sí. No voy más. No voy más de Córdoba. ¿En qué parte de Córdoba estás? En Villa María, encima. Bien, en el medio. Bien. Bueno, mi vieja vive en Carlos Paz. Cada tanto voy. Mi tía vive en Carlos Paz, así que voy seguido también. Ajá. Igual, ¿será que voy medio seguido y no noto tanta tonada en Carlos Paz? Capaz que porque son muchos los turistas y hablo con turistas en vez de hablar con... Sí, Carlos Paz es una ciudad muy turística, ¿eh? O sea, y encima los que son de ahí, te digo que medio que tienden a esconderse un poco. Sobre todo en época de temporada alta, no los que encontrarán en el centro. Sí, sí. ¿Y dónde se nota más la tonada cordobesa? ¿En qué parte de Córdoba? Sí, mirá, yo creo que está bastante parejo. No, pero el de San Francisco... El de San Francisco no, ese es un trucho. El de San Francisco es más santafesino que cordobés. Bueno, los jugos, muchachos, me pongo nervioso. Obviamente los extremos de la provincia deben mermar un poquito la tonada, ¿no? Pero sí, en Córdoba, acá, somos todos ahí medio arrastrados para hablar. Tuve la oportunidad de ir varias veces a Villamaría a jugar al voley. Mortal. Ajá, sí, se abrió un equipo de liga y hemos ido. Bueno, pero a nadie le importa. Lo que más importa ahora es hablar... A lo que al mundo le importa es, ¿qué sabe tocar con la guitarra que tenés allá atrás? Mirá, soy profe de música. Ah, también. Me falta la tesis de la licenciatura en composición musical, acá en la Universidad Nacional de Villamaría. Pero bueno, hace dos años ya que, un poquito más, que no doy más clases, pero fui profe muchos años. Y hace muchos años también que compongo música, sobre todo para proyectos de cortometraje, y videojuegos. Hoy en día, mi mayor energía está puesta en la editorial de juegos, pero evidentemente la música es algo que me encanta y nunca dejé de hacer. ¿Se puede relacionar la música con los juegos? ¿Hay algo que le puedas meter ahí? Sí, totalmente. O sea, primero que nada, hay algunos juegos que dependen de música, como parte de las reglas del juego, digamos, incluyen alguna pista musical o algo que vos tenés que hacer, digamos, tomando en cuenta, como digo, como parte de las reglas, una música. Y ni hablar de los juegos de mesa que se sustentan de aplicaciones de celular para funcionar, que obviamente tienen una pista musical que las acompañan. Claro. Pero bueno, refiriéndome a los juegos que diseñás. Nombremos algunos que por ahí digas, bueno, este me basé en lo que sé de música o en algo de esto. Por ahora no he diseñado juegos que involucren a la música, pero es algo que no descarto y que me gustaría hacer, evidentemente, en algún momento. Bien. ¿Y en qué? La semana pasada hablamos con otra gente. El jefe de Tincui, con Ariel. Ajá. Tincui. Tincui, perdón. Tincui. No habían aclarado. Ellos eran mazos de cartas de 50 cartas. ¿Está? Ese era el juego de ellos. Vos los conocías porque eran así, mazo de cartas, 50 cartas. Sí, sí, conozco, conozco los juegos de Tincui. Bueno, ¿por qué lado viene el diseño de ustedes? ¿De ustedes? Sí, imagino que son más de uno. Somos cinco, sí. Somos cinco personas trabajando. Sí, nosotros principalmente lo que hacemos con los juegos es hacer productos, digamos, pensados para no solamente el público de Argentina, que evidentemente nosotros publicamos en Argentina, sino para el público extranjero. Digamos, nosotros hacemos juegos con un perfil, tanto en cuanto a las reglas como en cuanto al arte que tienen, tratando de que estén, digamos, en concordancia ahí con ciertos gustos o ciertas particularidades que pueden llegar a tener los juegos de afuera, digamos. Porque nos interesa mucho y trabajamos mucho también para vender nuestras licencias de juegos en el exterior. Bien. Apuntamos a... Sí, eso, claro, por eso uno de los últimos juegos que sacaste se llama Sandwich Wars. Sí. Me llamaba la atención porque le puse Sandwich Wars en Argentina, porque no es Guerra de Sándwiches, digamos. Claro, está así. O sea, hay que dimos vuelta, con ese juego dimos vuelta mucho con el tema del nombre. Se llamó Guerra de Sándwiches, se llamó Sándwiches, así onda de juego de palabras, digamos. Está bueno. Se llamó de todo. Pero le pusimos Sandwich Wars justamente para que si el juego se publica afuera no se le cambie el logo, por ejemplo. Pueda mantener el logo tal cual es. Y aparte viene también en concordancia con ciertos programas, porque el juego básicamente es una competencia de hacer sándwich. Y viene en concordancia con estos programas que pasaban por ahí, viste, el Cupcake Wars y el Masterchef y qué sé yo. Entonces venía por ese lado también, digamos. Por eso también se le puso el nombre en inglés. Pero obviamente no es algo sin querer. Claro, claro. Bueno, es lo que hablábamos. Por ahí, a quien no conoce el juego, lo primero entra por los ojos. Totalmente. O sea, un nombre llamativo, una imagen en la caja del juego es lo primero que te entra. Después, bueno, sí, lo abrís o preguntás a un Alexis que te puede decir de qué se trata el juego. Bueno, evidentemente, claro. Nosotros lo que tratamos de hacer es tomar el juego como un producto en su totalidad, ¿no? O sea, tratamos... Yo por ahí, por ejemplo, ya que mencionaba el caso de Sandwich Wars, en un principio el juego no se trataba de sándwiches, ¿no? Pero, bueno, yo en un momento tuve la idea, armé un prototipo, empecé a probar algunas reglas y parte del trabajo editorial, digamos, es que después el juego pasa por todo un proceso donde el arte, el tema del juego y las reglas se transforman como en una sola cosa, ¿no? Que ahí es donde está el trabajo colectivo y donde nosotros tratamos de ponerle un poco nuestro sello a todos los juegos que sacamos, digamos. Finalmente es una creación colectiva. Claro, desde que se te ocurre. Martín, en primera instancia, digamos, tenía como un prototipo que eran colores y números y cartas y después dijiste, bueno, esto va a ser una guerra de sándwiches. No es que estabas comiendo, es que quiero hacer un juego de sándwiches. Claro, no. De hecho, al juego inicialmente se trataba de que vos ibas, por ejemplo, porque en el juego vas bajando ingredientes a la mesa y finalmente los juntas a todos, armás un sándwich que te da ciertos puntos y tal. O sea, al principio lo que bajabas a la mesa eran músicos y armabas una banda y la mandabas a tocar un concierto, digamos. Pero era todo con temática de música clásica, no música moderna. Entonces, la cosa era que, bueno, por ahí testeamos el juego está bueno y en un momento a otro de los chicos de la editorial se le ocurrió, che, y por ahí me parece que de sándwiches se haría más abarcativo, digamos, llamaría un poquito más la atención. Este, quizá era un tema demasiado sobrio el que le había puesto yo para el tono del juego y todo ese tipo de cosas se van dando en el proceso, digamos, de desarrollo. Entonces, en un punto, nada, se ve un viraje ahí, le cambiamos la temática al juego. Claro. Sacamos los músicos a la mierda. Primero regla, después tema, digamos. Normalmente yo empiezo por ahí, yo, digamos, no quiere decir que sea la única forma. Evidentemente hay mucha gente que empieza teniendo un tema interesante y después ve qué reglas le ponen. Sacamos los músicos a la mierda, pusimos una feta de jamón y queso y arrancamos el juego. Desde el momento que a vos se te ocurre este juego, que pasa por esos procesos hasta el diseñador gráfico. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasa hasta salir a la venta? Porque me imagino que, comparándolo con los músicos, ya que son músicos y la otra vez también lo hacemos así, haces una canción, se la querés mostrar a alguien músico, en lo posible, para que te diga, che, hacelo acá, un productor. ¿Está? Acomodale esto. Bueno, no sé, la gente de stand-up presenta sus chistes en un bar con un micrófono abierto o internamente entre amigos. ¿Cómo os haces vos para mostrar tu idea antes de salir a la venta? Antes de empezar a laburarlo, digamos. Sí, 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 sí. Como, bueno, ahí, como le decía a Alexis, yo por ahí empiezo, tengo alguna idea de alguna mecánica, o sea, algún tipo de juego que me gustaría hacer. Se me ocurrió en algún momento, quizá por otras cosas que jugué, o quizá por algo que se me ocurrió. Y normalmente, pasa un tiempo, yo solo, digamos, armando un primer prototipo, como si fuera una primera aproximación, que no es más, o sea, si el juego es de cartas, no es más que cartas escritas a lápiz. O sea, no hay que gastarse más que en eso, porque... Es todo manual, no vas a la compu porque es muy difícil. No, 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 no. Yo después hago el prototipo en Photoshop y demás, digamos. Pero la primera vez me gasto menos tiempo, digamos, si lo hago así. Lo hago a lápiz, chau, total capa, pero vamos, hay un montón de cosas que no funcionan. O el juego, te das cuenta de que al final no era divertido, puede pasar cualquier cosa. Porque un juego no existe hasta que alguien no lo juega, digamos. Tal cual. Entonces, si a mí se me ocurrió algo, quizá hice un prototipo, lo mostré y no dio resultado, bueno, sigo con otra cosa, pienso otro juego. Pero si veo que eso da resultado, me voy a la compu, armo ya un prototipo con cartas diseñadas, digamos, en Photoshop. También muy simple, ¿no? Pero ya que se entienda un poquito más que unas rayas en una hoja, digamos. Y ahí va creciendo. Después ya cuando el juego está lo suficientemente estable, lo empiezan los chicos a dibujar. Lucas y María Luz son los artistas acá en el estudio. Y ellos ya van un poco a la par, ¿no? Mientras yo sigo por ahí puliendo mecánicas, testeando con distintos grupos y qué sé yo, ellos ya después de cierto tiempo donde decimos, bueno, el juego está estable, digamos, es esto, no va a ser otra cosa que nada que ver, empiezan a dibujar. Y después el proceso va un poco todo a la par, ¿no? Porque obviamente el diseño gráfico tiene que ir a acorde con lo que propone el juego y así. Está bien. O sea, hay alguien que crea el juego y hay alguien que lo termina con la gráfica. Claro, exactamente. Igual siempre es un proceso en el cual, digamos, por ejemplo, las reglas del juego las hago yo, pero en los testeos por ahí es normal que todos opinen. Claro. Entonces, misma situación con el arte. Quizás, no sé yo, María Luz pasa un par de dibujos, ella hizo todo el arte del Sandwich Wars y, bueno, por ahí, che, mirá, esto quizás de este color me gustaría más de este otro color. O sea, como que el proceso, las reuniones de editorial siempre tenemos voz todos en todos los temas, aunque después en cada área, evidentemente alguien va a tener la decisión final. Perfecto. Pero lo que es testeo, como que te sirve siempre todo testeo. O sea, vos mostrás a mí que entiendo el juego y te dar una evolución. Y se lo mostrará a Martín que no entiende nada y también te sirve, digamos. O lo juegas de otra manera. Claro. Totalmente, totalmente. Uno como diseñador tiene que saber, tiene que saber primero en qué etapa se encuentra su juego. Del juego más simple al más complejo siempre va a tener una etapa de desarrollo, digamos. Entonces, vos como diseñador tenés que saber mostrárselo a cada persona en el momento en el que corresponde. Quizás, por ejemplo, yo en una etapa muy temprana no se lo voy a mostrar a alguien que, por ejemplo, es un jugador casual. Quizás porque le voy a hacer pasar un mal rato. El juego todavía está lleno de errores, todavía está lleno de empañales en un montón de cuestiones. Y entonces, nada, lo muestro. Quizás lo jugamos muchas veces adentro del estudio. Nada más. Yo sé que si hay una chanchada no pasa nada. Sí, sí, sí. Después quizás se lo muestro. O sea, el feedback, digamos, la devolución es muy importante. Tanto de la gente que sabe jugar porque te va a ver, digamos, que sabe jugar está mal dicho. Que está acostumbrada a jugar mucho. Te va a dar un feedback, digamos, que tiene que ver con muchos detalles, digamos, muchas cuestiones de balance. Que quizás un jugador casual se le van a pasar por alto. Pero un jugador casual te va a dar muchas feedback en cuanto a cómo se siente el juego, digamos. Se siente divertido. O sea, la gente lo pasa bien jugando. Eso se ve más con jugadores casuales que con jugadores frecuentes. Sí, me parece. A ver, llevándolo a la música, por eso te digo, comparando siempre así, porque es un programa musical, no es lo mismo mostrarle una canción a un profesional que mostrarle a tu amigo que escucha por los auriculares nomás. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Cada uno va a ver sus cuestiones y es tal cual es así. Es muy importante, así como es muy importante mostrarle, o sea, salirte de tus amigos en cuanto a que estás componiendo una canción, mostrársela a todas las personas que puedas, en el caso de los juegos también. O sea, porque un amigo, así te haga una devolución sincera, siempre va a tener un sesgo, digamos, de que te conoce, de que te aprecia seguramente, y en cambio una persona que no te conoce de nada quizá no tiene drama, y más si vos no estás presente, no tiene drama en decir, che, esto está malísimo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y también en las redes, porque por ahí el que compra el juego también te puede dar opiniones, y bueno, la segunda edición viene arreglado. Capaz que, arreglado o no, digamos, si ustedes aceptan la devolución, y decían, es verdad, ¿cómo no hicimos esto? Porque esto es muy amplio. Sí, sí. Es imposible, por más testeo que se le haga, y no pasa solo con nuestros juegos, pasa con... Sí, sí, con todo. Casi cuando un juego sale, es imposible, por más testeo que se le haga, que después no aparezca algo, digamos. Claro. Que siempre va a tener más jugadores que testers, digamos. Claro, la comunidad, sobre todo cuando el juego sale, y la gente lo empieza a jugar, empieza a opinar, empieza a dar vuelta, hay muchas cuestiones, este, nada, sí o sí ves cosas, que decís, uy, quizá lo podríamos haber hecho diferente, es inevitable, digamos, pero bueno, muchas editoriales lo que hacen a veces es sacar una versión revisada, para mí no es lo más recomendable, digamos, porque un poco se la está jugando, digamos, la gente que te lo compró primero, pero sí lo que hacen muchas editoriales es sacar quizá otro juego parecido, con otra temática, pero donde ahí sí se toman la posibilidad de solucionar ciertas cosas que quizá tenía el primer juego, y así, digamos. Bien. ¿Cuántos juegos tienen ustedes, Rundos? Tenemos dos juegos, perdón, tres juegos de mesa, y tres más que van a salir ahora, o sea, van a ser seis juegos editados en total. El primero, ¿cuál fue y cuándo lo sacaron? El primer juego salió en 2017, y fue Magus, que era el juego que nombraba recién a Alexis, es un juego, un dungeon crawler, vamos a decir, es el género del juego, es un juego que en donde cada jugador representa a un aventurero, digamos, que se mete un castillo, lo explora, hay monstruos, trampas, es un juego bajo. Sí, por ahí acá le decimos mazmorreo, porque entra una mazmorra y si se mueve, le partí la cabeza, y si no está atado al piso, te lo llevas, en general, es la dinámica del dungeon crawler, del mazmorreo, digamos. Son juegos muy en el tono, y haces cosas aventureras. Así que, ese fue nuestro primer juego, en 2017. Son juegos con cartas y fichas. Y Magus tiene todo, mira, tiene cartas, fichas, tiene tableros, tiene dados, tiene todo, es un juego bastante grande, que dicho sea de paso, es el primero y es el más grande, y no volvimos a hacer un juego tan grande así, ni creo que lo hagamos en mucho tiempo. Principalmente por el trabajo que lleva y por la inversión, digamos, monstruosa, por la plata que hicimos Magus en su momento, quizás sacamos los tres juegos nuevos que estamos por sacar ahora, digamos. Entonces, es una decisión también ahí de preferir por ahí la variedad, y después quizás cuando tengamos más cantidad de juegos distintos todavía, podemos volver a apostar a uno así grande. Que evidentemente ganas no faltan, pero son otras cuestiones, digamos, por ahí más de producción y de costos. Claro, estoy acá en la web, Rundos Studio, entro en la parte de juegos de mesa, y tengo El Valle Secreto, La Isla Perdida, Sándwich Bar, Lab Rats, Magus, bueno, tengo un montón. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo dije seis porque no incluí los juegos gratuitos que tenemos, digamos. Nosotros en la web, sobre todo durante, a principio del año pasado, que, bueno, nos impactó todo este tema de la cuarentena, del COVID, a nosotros como editorial de juegos, evidentemente seguir laburando se nos complicó bastante. Las imprentas encima no estaban trabajando, se dio una serie de cuestiones ahí. De hecho, los tres juegos que vamos a sacar ahora estaban pensados para salir el año pasado, pero, bueno, las imprentas no trabajaban. Inclusive hoy en día trabajan en mitad de marcha, digamos, es complicado. Qué loco, perdón, qué loco porque era el momento de meter el juego, cuando estábamos todos encerrados. Claro, pero no había quien lo imprima. Claro, sí, 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 de perdicio. Sí, sí, sí. Y, bueno, lo que hicimos fue justamente para poder seguir ahí un poco vigente y un poco seguir dándole a la gente la posibilidad de jugar, hicimos, sacamos tres juegos gratuitos a lo largo del año, que eran juegos que lo único que necesitaban era que vos te imprimas una hojita, que te la bajabas de la web, y normalmente con tener un lápiz y un par de dados se podían jugar. El primero que salió fue los mapas del reino, ese fue el primero. Después, para Halloween sacamos Roll and Die, que es otro de la misma índole. Sí. Y para Navidad sacamos el último. Y aparte hay uno que se llama Tetrix, que es una colaboración con una editorial española de juegos. Igual también es un juego gratuito. Pero a ese le hicimos solamente el arte, digamos. Bien, acá estoy entrando para ir conociendo un poco más. Tenés que dejar tu mail y a partir de ahí, bueno, podés descargar como para jugar gratis a estos juegos. Exacto. Bien. Así, por lo general, se empieza un juego. Este, sí. Los otros, de hecho... Como dijiste, una hoja, un lápiz y así arrancás. Sí, sí, sí. A ver, esos juegos tampoco es que, a ver, vos querés jugar a la general en tu casa y lo único que necesitas son dados, lápiz y una hoja. El concepto es el mismo, digamos. O sea, son juegos donde normalmente tiras los dados, con los resultados haces algo que lo dibujas o lo anotas de alguna manera en tu hoja, digamos. Y los tres juegos siguen ese mismo concepto. Pero evidentemente, con ese concepto inicial, el espectro de lo que se puede hacer es infinito. O sea, de hecho, en los juegos Roland Reich, digamos, de tirar dados y hacer algo en una hoja, es un género con peso propio en los juegos de mesa que tiene cientos de títulos, digamos. Entonces, nosotros lo que hicimos iba en ese plan. Era eso, la posibilidad de que vos desde tu casa te descargues con un lápiz y un par de dados. Normalmente es una hoja por jugador. Y ya está, con eso estabas jugando. Entonces, tuvimos una muy buena devolución de todo ese proyecto durante el 2020. Porque, bueno, la posibilidad de que sea gratis y de que cada quien se lo pueda imprimir desde su casa nos permitió que ese juego lo juegue gente de afuera de Argentina. Claro. En su mayoría, digamos. Los juegos están disponibles en inglés todos, estos gratuitos. Entonces, bueno, tuvimos notas en Alemania, notas en Estados Unidos, notas en Francia. Y porque a la gente le interesa ese tipo de propuestas. Aparte, justo ese género de juego está bastante de moda hoy en día. Y, bueno, nos vino bastante bien. Genial. Y, nada, por eso no los había contado. Pero son juegos editados que han llevado el mismo trabajo. El único trabajo que no tienen es que no han sido impresos. Pero el resto... ¿Van a ser impresos? De hecho, hay uno que está siendo impreso. Uno de los juegos nuevos que sacamos es La Isla Perdida, se llama. Se lo puede jugar ya. Es una reimplementación de los mapas del reino. O sea, los mapas del reino es un juego que está ahí en la web. Es gratuito. Es un mapita en blanco y negro. Pero, como el juego gustó mucho. De hecho, ese juego ganó un concurso afuera de diseño de juegos. En una página que se llama Board Game Geek. Una página muy grande de juegos de mesa. La página de juegos de mesa, digamos. La más grande, digamos, en el extranjero. Y, bueno, ganó un concurso ahí de diseño de juegos Roll and Ride. Así que, por todo el buen feedback que recibimos, decidimos lanzarlo en físico. Es el mismo juego, excepto que está replanteado para que funcione en formato físico. Tiene cartas. El arte está todo hecho de nuevo, para que sea más lindo, más llamativo. Y tiene una producción, digamos, un poco más grande por detrás. Pero, por lo demás, es el mismo juego. Interrumpo un poco, por ahí, para el que no se lo imagina. Porque se tira unos dados y escriba una cruz nomás. Lo que es la... ¿Cómo llama esto? La Isla Perdida. La hoja, digamos, es una isla que empieza vacía, con casilleros nomás. Un jugador va a tirar dados, va a elegir uno de los dados. Va a dictaminar un terreno. Puede ser un bosque, montaña, ruina, fradera, qué sé yo. Y cada uno va a ir dibujando, va a ir llenando los casilleros con ese terreno. El objetivo, digamos, son unas cartas que te dicen cómo va a puntuar la isla. Puede ser que necesites que los bosques estén al lado del agua. Que los bordes sean todos montaña con bosque al lado. Vos tenés la tarde de lograr que tu isla, digamos, dependiendo de los dados que vas sacando y los terrenos que vas eligiendo, termina sacando más puntos que las islas de los otros. Buena. Viene ahí, bien. Y termina ahí, te queda una islita toda dibujadita, copada. Está bueno porque es como... Yo tengo un problema con la dibujoterapia que no me llena. Yo necesito ganar o perder. Acá me relajo dibujando y a veces gano. Es un componente competitivo, digamos. No me podés sacar eso porque no existe. Igual creo que todo diseñador también tiene ese competitivo diseñador de juego. Porque está en eso. Bueno, la última pregunta para ir cerrando porque ya termina el programa. ¿Qué juego de otra empresa, de otra editorial, de otro diseñador, te hubiese gustado decir por qué no se me ocurrió a mí este? Uf, ¿de Argentina? Sí, que sea medianamente conocido. Bueno, o sea, una cosa como editorial, digamos, que uno quiere, evidentemente, poder vivir de esto y vender la mayor cantidad de juegos posibles. A mí me hubiese gustado mucho tener como editorial un juego que se llama Código Secreto, digamos. O sea, es un juego que te lo juega cualquier persona. Es una especie de buscaminas con palabras, digamos, con una grillita de cartas en la mesa que son palabras. Le tenés que dar pistas al otro para que elija las palabras correctas. Lo jugué, te puedo decir, con niños y niñas, pero de lo más chiquito hasta los ancianos, de lo más grande, lo disfruta todo el mundo. O sea, es una locura ese juego. Y me hubiese gustado tenerlo como editorial. Y, por supuesto, es un juego que me hubiese encantado diseñar yo. Porque, aparte, el diseñador de ese juego es uno de mis diseñadores favoritos. Ahí va. Pero ese juego, la verdad, que me parece increíble. Y, de hecho, es un juego que lo edita de Evir en Argentina. Lo trae, digamos, así que se puede conseguir muy fácilmente. Y, nada, es un juego familiar súper, súper recomendable. Sí, es un concepto sencillo que funciona re bien. Funciona siempre, diría. Claro, claro. No hay forma de que ese juego no funcione. O sea, no creo que no hay forma. Sí, no, en eso coincido totalmente con vos, Martín. Martín Odino, diseñador de juegos Rundos. Se llama la empresa, la diseñadora, la editorial. Pude buscarlo en todas las redes y plataformas digitales para saber un poquito más. Queda menos de un minuto. Muchas gracias a los dos. Si no te pasas por Invictu, están las cosas de ellos ahí. En Invictu está todo, sí, es verdad. En Invictu está todo. Gracias, Martín, por tu tiempo. Gracias, Alexis. Por favor, gracias a ustedes. Y cuando quieran, pásense por la página y ahí van a conocer los juegos que estamos vendiendo ahora y los que ya tenemos de antes. Y seguro nosotros estamos en todas las redes respondiendo cualquier tipo de consulta, de randos o no de randos. Así que son siempre todas las personas más que bienvenidas a acercarse. Muchas gracias. El mundo de los dos de mesa encima es hermoso. Gracias, gracias. Por una cabeza, somos de acá. Todo lo que pasa acá. Búscalo en www.vorterixparaná.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!